Música Este miércoles inició la caravana desde el Estado Apure con los restos del prócer negro primero antes de su traslado al Panteón Nacional para luego rendirle homenaje en el Estado Carabobo. A grandes sectores de los llaneros y el pueblo marginal de la Venezuela colonial. En un ensayo de lucha de clases ofreciéndoles aniquilar a las clases dominantes y apropiarse de sus bienes y privilegios. Esto está bien definido en el denominado Bando de Guayabal de noviembre de 1813. Se desata un baño de sangre que da el traste con la Segunda República. En el fatídico año de 1814, Bobes y Llanes mueren. Y los llaneros comienzan a rodear y a seguir a otro líder. Se tiene previsto que para el próximo 21 de junio los restos lleguen al Paseo de la Juventud en la Victoria. Además, se espera, se ha develado el busto del prócer en el Parque El Ejército.